La obra fue realizada expresamente para donde estaba el reloj anclado en 14 y Mitre, en la antigua Municipalidad de Berazategui. Trata de una especie de estado de complicidad entre el espectador, el vecino, la persona que lee es indiferente a la pintura, el municipio, yo, el resultado de lo que hay en la 14 y Mitre es eso, de muchos años de trabajo. Presenté un proyecto a Federico López, le gustó el juego de palabras, separado en sílabas, Berazategui, y en cada una de ellas hacer una especie de ventana donde se aprecian algunos pajaritos volando, otros posándose en algunas ramas. Del otro lado hay otra obra con un ojo que aparentemente lo ve todo. Me encantaría hacer una obra bastante más grande en el límite en el cruce de Florencia Varela a Berazategui, donde está el Paseo de la Memoria. No es solamente que lo ve todo el mundo, sino que es una especie de decir gracias al espectador, a Dios, fundamentalmente, y como siempre digo, dejar una huella, un registro de la obra que uno hace en favor de la gente, de los seres humanos. Lo que siento es gratitud, estoy seguro que la historia de mostrar en cada esquina un fileteado, personalmente creo que es el único lugar, no he visto ni siquiera en San Telmo. Está bueno eso. Estamos en el cruce de los 15 de Berazategui, lo que hicimos fue hacer la entrega de un gol y un potrero que organiza la tarjeta naranja. Se da cada vez que Argentina hace un gol, ya sea por un partido oficial o un partido amistoso, cada vez que Argentina hace un gol se hace un sorteo de todos los clubes o instituciones que estén anotadas y si sale sorteado, luego de ese gol sale sorteada la institución, se hace una entrega de materiales que incluyen arcos de fútbol, pelotas de fútbol, pelotas de vole, pelotas de básquet, aros de básquet también, colchonetas y demás, para que los puedan utilizar la institución. Esto es una ayuda que le damos al club y a todos los clubes que salen sorteados en el país, así que estamos contentos de poder ayudar a un club más como es Cedir los 15. Nos trajeron el premio que hemos votado durante un par de meses por el tema de la selección argentina, un gol, un potrero y bueno, totalmente felices por el tema de los premios, en el cual hemos recibido todos los premios que nos han indicado en la promoción de la que nos anotamos. Bueno, felices porque realmente yo sí creía, pero bueno, como dije recién, hay mucha gente que no cree en estas cosas y les digo voten, voten porque bueno, mirá hoy, hoy tenemos todos los premios y los chicos están muy contentos. Estábamos ansiosos esperando, la verdad que llegue, y bueno, acá estamos contentos de que los premios realmente están. Ya súper agradecido como institución de barrio, sabemos que nos cuesta un montón poder comprar todo lo que sea para que ellos puedan tener una práctica correcta y bueno, para esto a nosotros nos facilita mucho porque es una cantidad importante donde todas las categorías pueden compartir y utilizar. En Verazategui cuidamos nuestros árboles. Está prohibida la poda en la vía pública, evita multas. Pero si consideras necesario un despeje o una extracción, informate en www.verazategui.gov.ar Los papeles higiénicos y rollos de cocina family están realizados con papel reciclado porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina family. ¡Animate a probarlos! El lavadero Verazategui informa con orgullo que ingresó al grupo privilegiado de empresas que certificaron su gestión de calidad respecto con el medio ambiente y cuidado de la salud y seguridad en el trabajo de su personal, lo que convierte a esta empresa en una de las primeras en su tipo en obtener tres certificaciones basada en ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001, además de la internacional ICUNET. Cuide su salud, exija calidad sanitaria de las prendas que le entregan en uso en hospitales, clínicas, restaurantes e industrias alimenticias, provisión, alquiler y venta de ropa sanitaria, lavado, planchado, desinfección y esterilización único en la zona autorizado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Otorgamos obligaciones oficiales, Avenida Mitre, número 1017, Telefax, 4256-3320, Verazategui. Visite nuestra página web. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras, cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor, engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue combustibles Trivi y ponga primera. Avenida Mitre y 5, Verazategui. Teléfono 4256-2941. Estamos en el barrio 3 de junio, en un lugar emblemático que es el Club Estrella de Plátanos, al lado de un barrio muy humilde, desarrollando una jornada solidaria, yo diría, de integración, de integración de los vecinos, de darle continuidad al trabajo desde la municipalidad con las diferentes áreas que están presentes, aportando al beneficio de los chicos, como es una institución, como un club de fútbol. Siempre vamos a escuchar al doctor Musio o a Patricio hablar de los chicos y los abuelos, de los dos extremos, y un club de fútbol tiene esa función, por la integración, la contención de los chicos, el tenerlos ocupados y desarrollar una actividad deportiva. Y el club estaba necesitando un poco de mano de obra en lo que hace a la infraestructura, así es que lo bueno de estas jornadas es el trabajo solidario. El municipio impulsa, pero hoy hay mucha gente trabajando. Estamos haciendo con el municipio una jornada de trabajo, en el barrio en general, arreglando calles y, bueno, dando una manito en el club. Los trabajos que están haciendo el municipio de iluminación para el club es muy importante, porque ahora como se ve el club, hay mucho movimiento, era un lugar que estaba prácticamente como apagado, y bueno, ahora de a poquito se está poniendo en marcha. Acabamos de inaugurar, previo a una charla, una muestra, me arruinaste el dibujo, de Luis Felipe Noé, Yuyo para los amigos, para todo el mundo, Yuyo Noé y Eduardo Estupía. Un trabajo denodado, de muchos meses de gestión, que también tengo que agradecer que, bueno, haya sido en colaboración con el equipo de Artes Visuales, pero también con producciones audiovisuales, porque hemos hecho documentales con ellos, y creo que esto va a quedar para el patrimonio del distrito. Y estoy curando la exposición, me arruinaste el dibujo para el Centro Cultural El Patio, que es una exposición muy especial, que realizaron Eduardo Estupía y Luis Felipe Noé a cuatro manos. Quiere decir que no es una exposición conjunta, sino que son obras que realizaron ambos en simultáneo, los dos en el mismo papel al mismo tiempo. Es un diálogo a través del dibujo. Luis Felipe Noé es alguien que está anclado, digamos, en la historia del arque argentino desde los años 60. Es muy conocido, digamos, por el Grupo Nueva Figuración Argentina, junto a Deira, Macho y De La Vega. Yo apoyo mucho el proyecto cultural que tiene Berazategui, y me parece que ese entrecruzamiento que tiene no solo de clases sociales, sino también de apadrinar la cultura, por así decirlo, y hacerla a todos partícipes de la cultura es fundamental. Y en ese sentido, poder también traer una exposición como la de Noé Estupía, que ambos artistas están exponiendo en este momento en museos nacionales, en los mejores museos del país, y poder traer una exposición de ellos acá, hacerlos también, partícipes con el público, creo que es fundamental para todo este trabajo cultural. Yuyo Noé, que tiene 84 años, es uno de los representantes vivos más grandes que tiene el país, es representante del país en el mundo. Haberlo podido traer es importantísimo. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto, nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte.